Bienvenidos al show de talento de Dragon Ball Soy su anfitrión Mr. Robot con sombrero Presentamos a nuestras jurado La doctora Karlyn Kuinsel Y la espía Natasha Romano Iniciamos el show con el participante Drunk El siguiente participante es el señor Picoro Hola Chocos ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás tú? Bien 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 Bueno, eso es todo por hoy Eso es todo por hoy Mr. Chocos Adiós Ah, bueno A continuación el participante Kakaroto Soy Goku Una estrella estrellada Una placa aplacada Una pantalla apantalladora Seguimos con el participante Vegeta No lo haré Bueno, presentamos a los androides Número 17 y Número 18 Luego de unas crueles palabras por parte de su esposa Bulma Vegeta ha decidido participar Adelante Si valoran su vida no se rían silencio Nuestra última actuación El participante Ben Shin El secreto de un moco es ser ¿Pero qué clase de broma es esta? Ok, ahora Natasha nos dará a conocer el nombre del ganador Y el ganador Es Meb transpcznie No No Yo No 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 CC por Antarctica Films Argentina